Santa noche queridos amigos y amigas, es una alegría poder reencontrarnos noche a noche con este pequeño espacio que hemos separado para desearnos una santa noche, un buen descanso y para tener una reflexión, para que nos fortalezcan el día de mañana y hacer del día de mañana un día de bendición, un día significativo para nuestra vida, para nuestro existir. Quiero compartir con ustedes hoy un fragmento de la Carta de San Pablo de los Filipenses que dice así Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir No habréis por envidia ni por ostentación, dejáos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás Esto es palabra de Dios, te alabamos Señor Qué difícil lo que nos pide San Pablo Lo que nos pide este fragmento de las Santas Escrituras nos dice Manteneos unánimes y concordes Unánimes, unidos en esa misma vibración podemos decir y concordes con un mismo amor Viene ese corazón en concordancia ese amor, ese corazón que late con el mismo latido y dice con un mismo amor y un mismo sentir Un mismo amor y un mismo sentir Nos está mandando a ser un cuerpo, una unidad Ese cuerpo de Cristo que tanto necesita el mundo para ser salvado Por eso queridos amigos, nos dice también No obréis por envidia ni por ostentación Considerad siempre superiores a los demás No os encerréis en vuestros intereses sino que buscad todo el interés de los demás ¿Qué imponente es esto para nuestros egos? Para nuestros egos ¿Superiores a los demás? ¿El interés de todos sobre el nuestro? Es difícil Es difícil pero es el reto de despojarnos Y en el despojo es que encontramos que la voluntad de Dios puede actuar en nosotros siendo para Dios instrumentos de paz Y es por eso que es tan necesario también vencernos a nosotros mismos Estamos diciendo que Nos está diciendo esta Santa Escritura que tenemos que vencer todo aquello que nos hace creernos superiores a los demás Que nos hace sentirnos dueños de la verdad Que nos hace ostentar Que nos hace presumir Que nos hace envidiar Que nos hace Que nuestro centro de la vida sea nuestro pliego Por eso nos manda Nos exhorta A que vayamos al encuentro del otro Y a poner en concordancia Nuestro corazón con el corazón de los demás Que nuestro interés sea el bien común de la comunidad Y que nuestro anhelo sea el cumplimiento del interés de los demás Y ahí estaremos cumpliendo la voluntad del Padre De ese Padre que muchas veces no entendemos De ese Padre que Jesús clama en el huerto de los olivos Padre aparta de mí este cáliz Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya De ese Padre que María dijo Hágase en mí Su voluntad Esa voluntad que transforma Y esa voluntad Que no quiere decir Que no nos meta en problemas con el mundo Todo lo contrario Vamos a ir en contra de la María Porque esto es Vivir para transformar este mundo En el reino De los cielos que tanto pedimos Cuando rezamos el Padre nuestro Escuchemos al Señor Los invito A empezar a escuchar los corazones De nuestros hermanos Y a tratar de tener esa empatía Esa concordancia Esa unanimidad Para poder formar esa comunidad fuerte Que no nos va a permitir a nosotros caer Ni va a permitir a los demás caer Es el abrazo Es el encuentro Y es el amor de Dios El que nos tiene que fortalecer En la lucha contra nosotros mismos Y la lucha contra los males del mundo Que tengamos una hermosa noche Una santa noche Un buen descanso Y que el día de mañana Busquemos esos corazones Para poder empezar a entenderlos A comprenderlos Y a sintonizar ese latido con el nuestro Que tengan una santa noche Bendiciones Y que mañana sea un día muy bendecido